... Bienvenidos amigos televidentes, iniciamos entonces las entrevistas como lo anuncié, ya está en los estudios de la ciudad de Guayaquil, el doctor Jorge Zavala Egas con quien vamos a conversar sobre este tema de la consulta popular que está tomando bastante cuerpo y daría la impresión que es crónica de una consulta anunciada, lo que estaría en discusión es los temas de la consulta, si el tema pasa por una consulta en términos de reformas constitucionales o necesariamente se debería ir a una asamblea constituyente. Jorge Zavala Egas, buenos días, bienvenido. Jorge Zavala, el presidente de la república el día de ayer ya dio algunas pistas sobre lo que aparentemente se quisiera consultar y tendría que ver con algunos temas de carácter general todavía no aterrizado, pero habla de mejorar el sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control y fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Estos temas tan genéricos todavía que no están aterrizados a preguntas concretas, serían sujetos de consulta popular o necesariamente se establecería una asamblea constituyente para poder reformar la estructura del Estado. Jorge Zavala, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Diferenciemos. Entiendo yo que la propuesta de la ciudadanía, no del presidente de la república que tiene la potestad y la competencia para pedir a la Corte Constitucional un dictamen sobre las enmiendas o reformas, la ciudadanía lo que está reclamando es que se le consulte sobre un esfuerzo de equilibrar la democracia en el país. Sufrimos un régimen autoritario, no se respetaron las funciones del Estado, hay órganos de control que marchan de acuerdo con el criterio presidencial anterior, es decir, hay un desequilibrio que compromete la gobernabilidad desde el punto de vista político. Y a su vez hay cosas que la ciudadanía reclama participar activamente, por ejemplo, el retorno del 40% de aportes del Estado para las pensiones jubilares, es un tema que reclama la ciudadanía, y los gremios se han pronunciado, los sectores ciudadanos se han pronunciado. Yo creo que es una consulta popular que exige la ciudadanía y que el presidente se ha sensibilizado a ver la viabilidad de acuerdo con el artículo 441, numeral 1 de la Constitución de la República. Pero cuando Jorge Zavala dice equilibrar la democracia recogiendo lo que está pidiendo la ciudadanía, según tú, Jorge, ¿eso significaría cambios en la estructura del Estado? ¿O simplemente un reacomodo de la fuerza en términos del fortalecimiento institucional y de sus modelos de gestión? Lo segundo, nosotros nos olvidemos de algo. El precedente que existe es el 2011, el presidente Correa convocó a consulta popular, y una de las principales consultas y reformas fue la reorganización del Consejo de la Judicatura, mediante el cual aprendió y secuestró al Poder Judicial. Por lo tanto, ya la Corte se pronunció que eso no es reforma estructural del Estado, sino que es, lo que tú acabas de mencionar, una reorganización para equilibrar un poco la institucionalidad, en ese caso del Poder Judicial, y ahora sería de los órganos de control. Que se encuentran, por ejemplo, la gente se pregunta, independientemente de la actuación objetiva del Fiscal General del Estado, él fue designado por un Consejo de Participación Ciudadana, anterior, del régimen anterior, con una estructura presidencial. En consecuencia, no está equilibrada esa designación, lo mismo del Contralor General del Estado, lo mismo de cualquiera de los órganos de control. Eso la ciudadanía ve con preocupación. Como ve con preocupación otros elementos que quedaron, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que lo acabo de mencionar, que es objeto de primeras planas ahora por múltiples críticas a esa subyugación que hubo a los jueces por parto del Poder Ejecutivo. Todo eso debe corregirse en una República. Y la mejor vía es la consulta popular. Pero en ese sentido, significaría entonces que el Presidente de la República no estaría planteando la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sino una reorganización. Porque si es que en la misma línea de pensamiento tuyo, y en la misma línea de análisis, cuando se habla y cuando el Presidente ayer habló de lograr una absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, significaría que al no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sí lo pudiese, mediante una consulta, reorganizarlo. Pero ¿qué significa reorganizarlo? ¿Significaría quitarle competencias? A ver, mi criterio y mi sugerencia simplemente académica es que lo mejor es reorganizar la forma de elegir el Consejo de Participación Ciudadana. E ir, por ejemplo, a la elección popular. El Consejo de Participación Ciudadana y los órganos de control deben ser semidirectos de la voluntad popular. Y con un sistema de adjudicación proporcionado estricto, que en ninguna lista se pueda llevar más de cinco puestos, más de tres puestos, se puede democratizar ese Consejo de Participación y así democratizamos los órganos de control, que es lo que reclama la ciudadanía. Quiere imparcialidad, objetividad para evitar la corrupción precisamente de los órganos de control. Pero tú me hablas en función o en base de quién estarían conformando el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Pero qué pasa con la designación de los organismos de control? Sería por elección popular, repito. ¿También? El Consejo de Participación, claro, el Consejo de Participación, no. Me he explicado mal a lo mejor. El Consejo de Participación Ciudadana sugerimos que sea por elección popular, con un sistema de proporcionalidad rígido para la mayor cantidad de distribución en función de minorías y mayorías. Ese Consejo elegido por votación popular designa las autoridades de control de concursos previamente reglamentados y regulados. Eso permite que la ciudadanía esté participando en los órganos de control. Ok. Tú estarías planteando entonces mantener la competencia del Consejo de Participación Ciudadana en términos de designación de las autoridades de organismos de control. Lo que estaría variando aquí es la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. Pero eso significaría entonces que una de las cosas que se debería establecer es el cambio inmediato de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Eso no es competencia del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo se lo haría? ¿Se lo tendría que también establecer mediante la consulta popular? Sí. Yo creo que la pregunta debe ir como ya hay el precedente del 2011, con un anexo que regule la transitoriedad de un régimen a otro. Por ejemplo, de ternas que envía el presidente a la Asamblea Nacional para la elección de esos mismos funcionarios transitorios. Creo que sería un sistema que siempre tendrá que haber una transitoriedad. Es la única manera que la consulta popular se vincule y obligue. Ahora, ¿cómo blindar la transparencia de este Consejo de Participación Ciudadana si lo estaríamos eligiendo por elección popular y donde todas las organizaciones políticas pudiesen participar y la ciudadanía que no está representada por las organizaciones políticas, ¿qué pasa? A ver, no nos olvidemos que están representados movimientos y partidos. En consecuencia, movimientos y partidos tienen derecho a participar inscribiéndose simplemente en el Consejo Nacional Electoral. Y en consecuencia, cuando hay participación activa, voluntad de participación, está abierta la posibilidad de hacerlo. Y en consecuencia, la ciudadanía, esto es, los ciudadanos que quieren participar del convivir con el Estado van a hacerlo, van a participar y, diga usted, la Federación de Parroquias, por decir un ejemplo, propone candidatos que van a sacar en el Consejo de Participación Ciudadana y van a tener control. Los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, van a proponer candidatos y van a salir electos. Eso es participar activamente, no lo miro políticamente. El peor error que puede haber en una consulta popular es decir que es del presidente, de asamblea, de movimiento país, de social cristianos o de creo, no señor. La consulta popular siempre debe ser de la ciudadanía y mirando los intereses de la ciudadanía. Los GATS no son partidos políticos, los parroquias no son partidos políticos, los médicos no son partidos políticos, los abogados tampoco. Es decir, esos movimientos de ciudadanía son los que deben proponer los candidatos para los órganos de control del Estado. En el Ecuador históricamente se ha hablado de la cooptación de las funciones y de los otros poderes. De ahí viene el tema del equilibrio entre las funciones del Estado. ¿Cómo blindar esa autonomía? ¿Cómo blindar esa independencia? Porque tampoco hay mecanismo perfecto. Es decir, a lo largo, si uno revisa a lo largo de la historia, la crítica ha sido recurrente en ese sentido, ¿pasa por la Constitución? ¿Pasa por el marco jurídico, por el marco constitucional? ¿O pasa sencillamente por el liderazgo político de quien está gobernando en su momento? La historia nos enseña en el mundo entero incluido el Ecuador. La vocación democrática de un presidente de la República con todo su poder es esencial. Acordémonos de regímenes como el de Rodrigo Borja, como el de Osvaldo Hurtado, como el de Gustavo Novoa, que no intervinieron para nada en los demás poderes del Estado, como lo está haciendo Lenín Moreno ahora. Es vocación democrática el primer elemento y los frenos constitucionales son para aquellos que creen que el poder político está sometido al derecho, a la constitución y a la ley. El poder político no es el que manda. El poder político que manda es el subyugado a la constitución y a la ley. Es el único legítimo. El presidente que comanda eso es un presidente demócrata como han pasado a la historia Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y los demás que he mencionado. Sisto Durán y otros ejemplos. Cuando se ha designado a las autoridades de control, ya sea de parte del Congreso Nacional en el pasado, ya sea ahora con el actual Consejo de Participación Ciudadana, la crítica ha sido es la cooptación, la falta de transparencia, pero daría la impresión que mientras no se asigne la responsabilidad de quien designa a las autoridades de control, la ciudadanía no tiene cómo exigir y no tiene cómo responder. Antes, por lo menos teníamos la visibilidad de quienes lo designaban, que eran los asambleístas, los congresistas. Ahora, a través del Consejo de Participación Ciudadana, se diluye esa responsabilidad en comisiones ciudadanas que existe la duda de cómo se han conformado. Cuando Jorge Zavala me dice que esa nueva conformación a través de elección popular sea la que a través de concursos de méritos y oposición designe a las autoridades de control, cree que realmente se le estaría asignando la responsabilidad a esos miembros y a la ciudadanía que los ha elegido para designar esas autoridades de control cuando los concursos de mérito y de oposición vemos que siempre tienen cuestionamientos? Yo creo que la elección popular tiene una gran ventaja, crea la responsabilidad fiduciaria de la confianza de la ciudadanía con su voto al que elige, al cual le puede recíprocamente reclamar el cumplimiento de esa transparencia que tú reclamas con toda razón, pero para eso necesita tener la participación de haber elegido y poder decirle ahora recíproca, recíprocamente dame las acciones de transparencia que te estoy reclamando en los concursos y en la elección y si no te someto al juicio político que es para determinar la responsabilidad política de lo que has omitido o has hecho mal. Ahora, el tema de la fiscalización para poder establecer y evaluar si se han violado procesos de transparencia, si es que ha existido corrupción, no pasa tan solo por el Consejo de Participación Ciudadana, hay ya una institucionalidad creada, ahí no hay una sobreposición de funciones que termina siendo ineficiente e ineficaz y no ha dado oportuna en términos de esa gestión para evaluar los modelos de gestión si han sido transparentes y establecer una eficaz lucha contra la corrupción, en ese sentido no habría también que reformar o fortalecer la institucionalidad dándole oportunidad a que haya una mejor articulación yo coincido el gran error es buscar la fiscalización como espectáculo político como rédito de votaciones como réditos electorales o como réditos de chantaje eso está vetado la fiscalización debe comenzar por la prevención luego seguir por la supervisión concomitante y luego por el control posterior pero no solamente el control posterior si el asambleísta el fiscalizador omitió poder supervisar los reglamentos por ejemplo para elección de un órgano de control entonces la omisión es del asambleísta que no fiscalizó y no tiene ningún derecho a atribuir responsabilidades cuando él las tiene también por haber omitido entonces la secuencia de la fiscalización es antes durante y después y eso es lo que es un fiscalizador que no busca el rédito o el show político sino que busca lo positivo para la ciudadanía que es la regulación de la transparencia en los órganos de control precisamente pero en ese sentido se creó la función de transparencia y control social y el consejo de participación ciudadana también tiene esa competencia pero resulta que no tiene ni la capacidad ni tiene los recursos entonces es prácticamente un autoengaño en términos de llevar un concepto a la teorización escrita pero en la práctica no se puede ejecutar ¿cómo entonces establecemos una constitución o una función que realmente sea eficaz y eficiente y oportuna? estoy de acuerdo la descontextualización histórica es porque los señores vascos que hicieron la constitución de Montecristi diseñaron el poder moral que funciona en Venezuela con ese nombre el poder moral del que habló Simón Bolívar los bolivarianos y ese poder moral lo quisieron replicar en la constitución de Montecristi y lo replicaron pero por supuesto fuera de contexto histórico de tradición de cultura jurídica y de cultura de representación y de participación por lo tanto hay que retornar a lo que nosotros conocemos y sabemos la fiducia yo voto por el que confío y como voto por el plan de acción del que confío le reclamo cuando ese plan de acción ha sido burlado o no ejecutado y eso es fiscalizar y fiscalizar al que yo elegí y yo le doy el mandato al fiscalizador para que lo haga esa es la manera de funcionar los controles entre los poderes del Estado y la ciudadanía por eso es que esta es una consulta que el presidente Moreno debe estar claro que es de la ciudadanía que se lo pide no es para contra como se dice Rafael Correa ni a favor de asamblea de movimiento país ni en contra de uno ni en contra no señor queremos los ciudadanos ecuatorianos un restablecimiento del equilibrio de poderes de la democracia y la otra pregunta que yo he sugerido sobre la ley de comunicación una sola pregunta ¿está usted de acuerdo en que deje de ser servicio público y pase a ser un derecho de los ciudadanos la comunicación? si la respuesta es sí señor reformemos y votemos al tacho de basura la ley orgánica de comunicación eso le interesa a los ciudadanos porque es nuestra cultura democrática cotidiana contigo Carlos Rabascal que opinas que haces opinión que haces crítica que haces dialéctica me ilustro como ciudadano cojo ideas capto y poder decidir con responsabilidad ese es el papel tuyo en esta sociedad que es relevante como la de todos los periodismos pero para eso es un derecho mío el poder sintonizarte y escuchar las opiniones que a través tuyo se vierten eso es lo que quiere la ciudadanía y ya para terminar Jorge Zavala Egas no estarías entonces de acuerdo con una asamblea constituyente no estás planteando eliminar la estructura o afectar la estructura del estado lo que estás planteando sería básicamente es el fortalecimiento y la reorganización del estado aunque no esté de acuerdo me adhiero a los asambleístas entre la diferencia entre enmienda y reforma ya la corte constitucional 2011 dijo que son enmiendas por lo tanto no hay necesidad de constituyente alguno Jorge Zavala Egas gracias por estar con nosotros un abrazo gracias también Carlos hacemos una pausa y regresamos con Juan Zapata secretario de seguridad de gobernabilidad del distrito metropolitano de Quito a propósito del incendio en la unidad educativa en la unidad educativa que ustedes conocen pero sobre todo lo que nos dijeron ayer incendio provocado eso es tremendamente trágico y preocupante venimos inmediato gracias 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 por ver el video.